SP, it's a problem, me invito, let's evolve ¡Ah! Estoy contento Estoy contento Estoy contento Estoy contento Estoy contento Estoy contento Porque la producción ya estáis Calma, mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Calma, mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Bailando Durante el alma Que cierran la pantalla Abre la medalla Todo el mundo vive 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 A curarte el alma En la pantalla Abre la medalla Todo el mundo vive Y en tu cintura Todo el mundo vive Que nada hace falta Y me gusta Lento y contento Cara Alguento Lento Estoy contento Cara Siento Ema ¿Qué? Toc ¿Qué? El Gracias.